Enviaron 50 hombres, los cuales buscaron tres días y no le hallaron. Primero, ¿quiénes son ellos? 50. Pertenecían a una escuela profética que fundó Elías, una figura paradigmática, una figura señera, una figura ampliamente más de 32 veces mencionado en el Nuevo Testamento, el profeta Elías. Los cita el libro de Santiago y dice que Elías era un hombre sujeto a nosotros, sujeto a pasiones igual que nosotros. Pero este día tiene un discípulo, pasa a ser de toda esa escuela profética, pasa a ser uno de sus más acólitos, más sus seguidores, más pujante que tiene. Ese seguidor, ese discípulo, viene de una clase acomodada, es un joven que sus padres tienen una economía sólida, se conocen casualmente. Cuando van por el campo, el muchacho trabajando, se llama Eliseo, está trabajando con 12 juntas de huellas y ahí lo llama al ministerio Elías. Y él, bueno, tiene que quemar el arado, matar los animales y busca de ir a saludar a sus padres, a despedirse. Y Elías, un carácter fuerte, un carácter colérico, es muy especial la vida de Elías. Elías le llevó a tomar resoluciones no sabias, como por ejemplo en el monte Carmelo, cuando se enfrenta con los profetas falsos de Baal, hay un desafío de por medio. El que orare e hiciera descender fuego del cielo, ese sería el verdadero Dios. Él se pone en toda esa aventura y Dios lo respalda. Los falsos no pueden hacer llover fuego del cielo y Elías sí consume la ofrenda, el holocausto. Usted conoce todo eso. Entonces nosotros identificamos a Elías como un hombre de un poder y de una gracia muy especial. Pero vamos a ver que su sucesor lo duplicó en milagros. ¿Y qué tiene que ver, pastor? Es que voy a traer una enseñanza hoy que tiene que ver con esto que estamos viviendo hoy. Este muchacho llamado Eliseo es un carácter, es un muchacho de paz, muy diferente a su mentor. El mentor es un tanto colérico, exigente, violento, en un acto de misticismo, de huella a 900 profetas falsos, que nadie lo mandó a hacer eso, nadie lo mandó con la misma audacia, con la misma vemencia que degolló a 900 profetas falsos con esa misma vemencia, después se entrega a un espíritu depresivo, termina debajo de un erebro, confesándome quiero morir. Y Dios le dijo, bueno Elías, si te querés morir, has cumplido tu misión, pero antes tenés que ungir a tres personajes, uno Elías, no me recuerdo los otros dos, eran tres. Bah, Jehú y el rey de Siria, a tres tenían más. Y deja la tarea inconclusa, se quiso morir, Dios se lo llevó al cielo. Claro, se lo lleva en una situación muy especial que es el capítulo 2. Van caminando y este Eliseo siempre al lado de él, es bueno tener un mentor, un mentor que te enseña y te deje un cúmulo de experiencia. Elías estuvo 10 años a la sombra, perdón, Eliseo, 10 años a la sombra de Elías, en esa escuela. Estuvo como un alumno, aprendiendo. Si Elías se iba para Gilgal, él iba ahí. Le dijo, no, no me siga, me voy para Betel. Se iba a Betel y ahí estaba, ahora me voy a Jerusalén, me agerico, vete a Betel y así. Y lo seguía, lo seguía y un día le dijo, ¿por qué me sigue? Basta, basta. Deja, deja que tengo que seguir mi camino. Y este muchacho decidido, Eliseo, le dice, vive Jehová y vive tu alma que yo no te dejaré. Donde quiera que vaya, yo también iré. Bueno, y así fue el derrotero de su vida. 10 años a la sombra de Elías. Cuando Elías va de camino y es separado por un carro de fuego, lo arrebata un torbellino, lo lleva al cielo, a Elías. Y cuando iba de camino, para un buen cielo, se le cae el manto. Ese manto que tenía gran significado, no vamos a hablar hoy, yo he predicado sobre el manto de Elías. Todo lo que significaba había un manto de poder, un manto de honra y un manto de misericordia, como el manto del ciego Bartimeo, que cuando mendigaba a la orilla del camino, escuchando que pasaba Jesús, era ciego, pero escuchó la bullenguería, escuchó el cántico, la multitud que venía. Y cuando se enteró que era Jesús, hijo de David, en misericordia, usted sabe la idea. Y Jesús dijo, ¿quién es esta? Que venga, que venga. Y dice que cuando lo llamaron a este ciego Bartimeo, dice, él despojándose de su capa, de su manto, lo tiró y fue al encuentro de Jesús. Pero este manto tenía una finalidad, era el que representaba el manto profético. Cuando cae al suelo, Elías, que estaba en el tiempo correcto, en la hora señalada, se apropia del manto. Y como él aprendió durante diez años, como han aprendido quienes han estado en mi sombra, no porque son menos, sino que Dios lo ha estado capacitando para lo más. Benditos son los que han aprendido este principio. Aleluya. Que aparentemente estaban en lo menos, pero no estaban en lo menos, estaban en lo más. Por eso ahora Dios los pone en excelencia a lugares que yo no llegué. El que tiene entendimiento entienda, y el que no, después lo entenderá. Escuche, escuche. Cuando Elías es llevado al cielo, ahí comienza, ahí comienza la actividad de Eliseo. Eliseo duplicó en milagros a Elías. Los milagros más sorprendentes, una sola vez lo menciona el Nuevo Testamento. Cuarenta años ya caminó como un líder. Y fue tan eficaz que afectó a toda una generación. Es el hombre que más influyó en el Antiguo Testamento. Porque lo de Elías era más con el poder político, era más confrontación, era más lucha. Era más pelea, me hace acordar a uno que conozco, que lo veo todos los días en el espejo. Pero, pero los otros eran más confrontativos en la vida espiritual, en la vida de la formación de una generación. Cuarenta años, en total, cincuenta años duró el ministerio de Elías hasta que murió. Pero en ese acontecer, cuando es arrebatado, había cincuenta que estaban mirando de lejos. A ver lo que pasa, porque siempre están los que miran y están los que se comprometen. Depende, si usted quiere ser un mirón, si usted quiere ser un espectador, o usted quiere ser un protagonista, usted tiene que decidir en dónde usted quiere que está. Nadie lo obligó a Elías, nadie lo obligó a Eliseo. Él se dispuso en su corazón, aunque tengo que aguantar los diez años a este, pero este tiene algo que yo voy a tener, no en la medida de él, sino una doble medida de que él tiene. Por eso le dijo, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Cosa difícil has pedido, le dice el señor Elías. Así que cuando se produce esto, esos cincuenta que eran espectadores, lo ven a Eliseo hacer lo que había aprendido de su mentor. Dobló el manto, golpeó las aguas del Jordán, el Jordán se abrió, pasaron en seco. Todo lo que él le vio hacer, él lo hizo, pero con una doble porción, con mayor nivel de gracia, con mayor nivel de excelencia. ¿Por qué? Porque las cosas del señor son así, van de gloria en gloria, del poder en poder. La luz, la senda de lo justo es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día es perfecto. Para mí sería un fracaso del día que yo no esté. Mire, hoy recibí carta, pastor, ¿por qué se va tanto de la iglesia? ¿Por qué nos deja? ¿Por qué se va? Yo no me voy ni dejo a nadie. ¿Qué tragedia sería si yo me voy y esto se derrumba? Sería el gran fracaso de mi vida, pero tengo la gran satisfacción que cuando yo no estoy, las cosas están mejor que cuando estoy. De eso se trata la madurez, de eso se trata de ir creciendo, de gloria en gloria, de poder en poder. Si no, usted se transforma en un seguidor de un hombre. Esa persona que mandó la carta, es una buena gente, no es mala. No es que me estaba chupando las medias, no es que me estaba halagando, estaba enojada. Estaba enojada. Usted se va, no abandona, que esto, que las ovejas, que la gente dice. Si yo escuchara lo que la gente dice, hoy sería un monje budista, ¿no, pastor? ¿Me entienden? Me hubiera dedicado a otra cosa si yo hubiera escuchado. Yo sé el nivel de responsabilidad que tengo, sé dónde estoy, para qué estoy, y sé dónde voy. No puedo dejarme manipular por lo que opina uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. ¿Me entienden? Así que llegan a esta situación, sale de escena Elías, y estos 50 le dicen, vamos a ir a buscar el cuerpo, ¿por qué te ha caído en un monte? Léalo, el capítulo 2, no lo estoy leyendo, no lo estoy leyendo por razón de tiempo. Los vamos a buscar. Y él dijo, no vayan, no vayan. Pero tanto lo importunaron, tanto lo cargaron, que él se avergonzó, dijo, pucha, no estaría haciendo mal. Bueno, vayan, vayan. Y cuando fueron, después de tres días de buscar, remover cielo y tierra, le dijeron, no hallamos a Elías. Elías no conoció muerte. Elías ni Moisés conocieron muerte. Enoch no conoció muerte. ¿Quién serán los dos testigos en el cielo? Venga, el próximo domingo lo veremos. Escuche, escuche. Escuche que acá entramos en tema. Esta es la introducción. Y dice así la palabra del Señor, en el verso 18. Cuando volvieron a Eliseo, los que habían quedado en Jerico, y les dijo, no dije que no fueran, ¿para qué se metieron? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, Eliseo. Y aquí que el lugar donde está colocado Córdoba es bueno. Es bueno, es definitivamente bueno. Esto lo certifican decenas de miles de turistas todos los años, en Calabuchita, en el valle tras la sierra. Aleluya, Cosquín con sus bondades del folclore, Jesús María con la doma, nuestros ríos serranos. Aleluya, la magnificencia de nuestra sierra, de nuestros ríos serranos, nuestros lagos. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto no lo hizo Juan, lo hizo el Dios de la gloria. Denle fuerte ese aplauso al Dios de la gloria. Esto lo hizo el Dios nuestro. Es bueno el lugar donde está Córdoba. Es bueno el lugar donde está Córdoba. Es bueno donde está Argentina. Vamos, vamos. Es bueno donde está Argentina. Tenemos un mal extraordinario. Tenemos un campo fructífero. Tenemos petróleo, gas, el litio. Argentina es una tierra de esperanza. Aleluya. Escuché al director general de Renault. Volvió a Francia y la conferencia que dio. Dijo, nunca creí que iba a haber el potencial que he visto en Argentina. Claro, nosotros nos encargamos de bombardearnos, de decirnos que somos un desastre, que no servimos para nada. Pero donde va un argentino triunfa. Bendito sea el nombre del Señor. En el arte, en la ciencia, en el deporte. Si no, pregunten, en el arquero de Liverpool. Aleluya. Triunfamos en todo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque nuestro país es bueno. Nuestro país es bueno, no es malo. El lugar donde estamos colocados. Antes que éramos, el fin del mundo nos ha beneficiado en mucho eso. Denle un aplauso al Cristo de la gloria. El lugar donde estamos es bueno, es bueno. Dice la Biblia, como mi Señor ve, aleluya. Aprenda a ver la ciudad. Aprenda, deje de quejarse. Claro que hay cosas que tienen que cambiar. Que la recolección de basura. Que el transporte. Sí, no somos estúpidos. No somos fanáticos. No, no. Vemos la fablencia. Vemos. Pero vemos también un pueblo educado. Cuando a mí me dicen que si gana fulano, que gana me gano, vamos a ser en Venezuela. Mentira del diablo. Lo siento mucho por Venezuela, la cual amo, respeto. Tengo grandes amigos míos allí. Me han tratado como un príncipe. Cuando ellos lo mismo, el pastor Sergio, nos han tratado como príncipes. Pero ellos aprendieron a dividirse. Ellos aprendieron que estaban en medio de una grieta. Nosotros aprendimos, gloria sea el nombre del Señor, que somos un pueblo unido por la sangre del Cordero. No hemos permitido, ni vamos a permitir que sea Venezuela, porque somos un pueblo oculto, preparado. Vamos, 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 vamos. No le hagas caso a los profetas del miedo, a los profetas de la desesperanza. Somos nosotros los que determinamos cómo está la ciudad, cómo está el país. Ahora, si nos comemos el caramelito de una corriente o de la otra, nos vamos a enrolar en un lado. Yo lamento y me da mucha pena cuando gente que ora lee la Biblia y sin embargo no puede discernir esto. Aleluya. Usted no es de fulano, de sultano, de mengano, usted es de Cristo. Usted puede tener su idea, le puede gustar un sistema, otro, fantástico. Eso lo podemos hablar en amistad, en compañía de anima, está bueno, no hay problema. Pero nunca eso será diferencia entre nosotros. Como mi Señor ve, y yo veo, veo el potencial que tiene nuestra tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Mi Córdoba cada vez está más linda. Amén. Aleluya. Me gusta, me gusta cuando recorro las coles. La colo otro día me fui a dar una vuelta por las incumulaciones. ¿Ah? Cuando está el puente por abajo en la Plaza de España. ¿Cuánto tiempo esperamos ahora? Cuando todos los cordobeses tienen gas natural, tienen cloaca. El pastor está hablando de un partido político. No, estoy viendo la realidad. Estoy viendo la realidad. No me como el caramérito ni del uno ni del otro. Aleluya. Aleluya. El lugar donde estamos es bueno, pero tenés que verlo. Dice como mi Señor ve. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Aleluya. Pero tenemos un problema. Las aguas son malas. Por lo tanto, si las aguas son malas, la tierra es estéril. Se termina la soja. Se termina el maíz. Se termina el trigo. Aleluya. Se nos terminará el litio. Hoy, cuando voy a predicar a un mahuaca. Y veo el progreso de esa zona. Recuerdo la primera vez que fui, la iglesia que me invitó, quería comprar un terreno, valía 5.000 dólares. Ese mismo terreno, han pasado 5 años, vale 250.000 dólares. Porque han sido declarados patrimonios culturales, un patrimonio universal. Cómo se han cotizado los terrenos, el litio, reclamado Argentina, número uno en el mundo. En Lapuna, en Catamarca, arriba. Un parque solar de 1.200.000 placas es el número dos en el mundo. Que va a dar energía a todo el norte argentino. Señores, algo está pasando. Aleluya. Quiera Dios que si viene otra gente, respete todo eso. Pero tiene que orar. Tenemos que orar. Comprometernos con la causa, sin andar en la politiquería barata. Entender que cuando la Biblia habla de mucha gente, habla de muchas aguas. Dice que la iglesia apocalíptica que ve en la isla de Patmo, exiliado el apóstol Juan, cuando ve, dice que la iglesia del apocalipsis, la que va a estar en el cielo, la revelación de los eventos futuros, dijo que era como la multitud de las muchas aguas. Es imposible de ser contado. Señoras y señores, enfáticamente declaro esta noche que yo soy de los que creen que va a haber más gente en el cielo que en el infierno. Porque nuestro Dios no pierde nunca. Con Dios siempre se gana. Con Dios nunca se pierde. Ahora, si el agua es mala, claro, la tierra no da fruto. La palabra mala se traduce de maligna. Hay una versión de la Biblia, la JB, que dice, aguas sucias. Si las aguas están sucias, volverán estériles. El hebreo, la palabra estéril, es la que aborta. La tierra está abortando. Aleluya. Señoras y señores, esta lucha que tenemos, esta lucha que estamos librando, no es una lucha ideológica, no es una lucha de ideas políticas. No estamos en eso. Esto es vida o muerte. Cuando nosotros militamos violentamente contra el matrimonio igualitario, llego ese domingo a la iglesia, después de haber peleado fuerte, orado, ayunando, recorriendo las calles, manifestaciones públicas en las calles, haciendo hoy nuestra voz, llego a la iglesia y una señora compungida me dijo, pastor, perdimos. La miré. Dijo, hermano, ¿a quién le dijo que perdimos? Y no, no vio, vio que votaron, aprobaron el matrimonio igualitario. Me dice, nosotros no perdimos, nosotros ganamos, porque hemos cumplido lo que Dios nos mandó, hacer una voz profética en la ciudad. Si no lo creen, no lo creerán. Hoy hablan de Juan el Bautista, que fue un hombre que fue contra la corriente. Nunca habla de las fuentes de las corrientes, que estaban envenenadas en su tiempo y que le costó la cabeza a Juan el Bautista. Señores y señores, aunque nos cueste la cabeza, gloria sea el nombre del Señor. Nos levantaremos con una voz diciendo que la única solución en nuestra patria se llama Jesucristo el Señor. ¡Aleluya! Ahora lo puedo decir. No lo dije antes. Estuve con el Ministro de Justicia de la Nación en la Reforma y el Código Penal. Estuve con el Canciller de la Nación. Con 12 pastores estuvimos reunidos, un desayuno, un viernes en la mañana. Así que yo sé de lo que te hablo. Últimamente hemos estado con todos los candidatos de la provincia, o con las fuerzas mayoritarias. A todos les hemos hecho a oír nuestra voz. Desde mañana usted los va a escuchar en la radio, porque han pedido turno para venir a la radio. Que vengan, sean del partido que sean, sean la orientación que sea, que vengan. Van a tener su oportunidad y usted los va a poder llamar. Y con respeto, con altura, usted puede llamar a la radio. 21-0909, 421-0909, 421-8842. Llame, sea respetuoso y dígale lo que usted cree. Los micrófonos van a estar abiertos. Como no les cobramos nada y no le hemos recibido nada, ¡Jaleluya! ¿Sabe qué lindo que tiene la lengua suelta? ¿Sabe qué lindo es poder decir las cosas? ¡Gloria a Dios! ¡Jaleluya! Ahora, si las aguas son malas, la tierra produce muerte. Y nuestra ciudad hoy está envenenada. Nuestra patria está envenenada con esta dichosa grieta, con el narcotráfico, con la violencia de género. Está envenenada, bendito sea Dios. Por eso no vamos para adelante, aunque es buena la ciudad, aunque el país es bueno, vemos los líos y siempre que le debemos al Fondo Monetario, que no le debemos, que le pagamos, que no le pagamos. Y siempre, de que soy chiquito, si soy chiquito, me hablan de crisis, me hablan de esto. Es que los problemas, que las aguas están sucias, las aguas están contaminadas y si de esa agua va a beber la gente, se nos muere la gente, las mujeres embarazadas, van a abortar los animales que beban, también van a abortar, bendito sea el nombre del Señor. Y le dijeron, las aguas son malas. Ahora el problema no era las corrientes de las aguas, el problema estaba en el manantial. El efecto, el efecto era las corrientes de las aguas, pero la causa era el manantial, dice la Biblia. Y los hombres de la ciudad dijeron, le dijeron, aquí en el lugar donde está colocada la ciudad, bueno, mi Señor, ve que las aguas son malas, la tierra es estéril. Entonces le dijo, tráigame una vasija nueva y pongan en ella sal. Y se lo trajeron. Y saliendo él a los manantiales de agua, echó dentro la sal y dice, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, las aguas de esta nación, no la sanaremos nosotros, la sanará Dios, pero nosotros seremos los que declaremos con nuestros labios, porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Nosotros proclamaremos que Córdoba, que Argentina, es sana porque Dios lo hace, bendito sea el nombre. Es en vano trabajar si Dios nos respalda. Vamos, vamos. No, este gobierno actual le dieron la espalda a Dios, dijeron que era el mejor equipo en los 50 últimos años. ¿A dónde está ese equipo? Están peleando para no irse al descenso. Ese era el mejor equipo. Los que se fueron dijeron, no, nosotros somos los que estábamos bien. ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos, Señor? Usted y yo tenemos poder en nuestra lengua para decir lo que Dios dice. No es ocurrencia nuestra, no somos nuestras habilidades, no porque nosotros seamos más capaces que los otros, Elías lo tenía claro, dijo, Dios, Dios Jehová, sanó las aguas, pero yo declaro, bendito sea el nombre del Señor. Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y sigue diciendo la palabra del Señor, y fueron sanas las aguas hasta hoy. Hoy hay un manantial en las afueras de Jericó, una tierra muy hermosa, se le conoce Jericó, tierra de palmera. Hoy, si usted entra a un diccionario bíblico, tómese la molestia, usted va a ver que hay un manantial que se lo conoce como las fuentes del liceo, o está en árabe, es Anin, es sultán, Anin es sultán. Y hoy, hoy usted puede ir con su mano, recoger agua y beberla, y ver que son aguas dulces. Hoy siguen alimentando a lo que es la Palestina, ese manantial de agua, hasta hoy estaba enfermo ayer, pero por la declaración de un hombre que declaró que Dios sana, hasta hoy esas aguas se pueden beber y no ocasionan ningún daño, por el contrario, traen bendición en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Él pide vasijas nuevas, vasijas que no estén contaminadas, porque una vasija hecha de barro, es porosa, si hubiera estado en las aguas sucias, una bacteria, un órgano extraño, se aloja ahí, contamina después todo, tenía que ser una vasija nueva. Mire cuántas vasijas hay aquí. ¡Wow! ¿Cómo vasijas? ¿Cómo, pastor? La Biblia dice que si alguien está en Cristo, si alguien está en Cristo, si alguien está escrito, las cosas, ¿cómo? Son todas hechas de nuevo. Usted la vasija, usted la vasija, que va a llevar la sal. ¡Aleluya! Mateo 5.13 dice, vosotros, soy la sal de este mundo, si la sal se volviera insípida, es arrojada afuera y pisoteada por los hombres, pero mientras usted y yo estemos vivos, ¡Aleluya! como esa vasija de barro, no contaminada, nueva, llevaremos la sal, que sanará los manantiales de esta ciudad, bendito sea el nombre del Señor. Toda inmoralidad, toda podedumbre, gloria sea el nombre del Señor, denle ese aplauso fuerte a Dios. ¡Aleluya! Atacar el problema, ir a la fuente, la fuente está en las direcciones, los colegios, está en los situales de poder, ahí están los conflictos. La gente sigue la corriente, seguimos la corriente, seguimos toda la corriente. ¡Aleluya! Y la gente se viste según la corriente, la gente habla según la corriente, la gente opina según la corriente, el problema no está en las corrientes, el problema está en donde nacen esas corrientes, los manantiales, ese es el problema. Hay manantiales que están putrefactos, corruptos, sinvergüenza, canallas, que han jugado y juegan con las ilusiones del pueblo, que le sacan las jubilaciones a nuestros jubilados, que le retasean los medicamentos del PAMI, y así, y así, y así, vamos, gobierno tras gobierno, parece que todo está hecho a propósito para que nos vaya mal, no han podido fundir Argentina, pregúntese por qué, porque todavía hay vasijas con sal, que están salando en la nación. Mire, antes de fin de año, vamos a ver un milagro extraordinario en la nación, acuérdese, proféticamente, le declaro, vamos a ver obras sorprendentes, se va a agarrar la cabeza, ahora, si usted está limitado por la política de este mundo, usted está sucio, sus aguas están contaminadas, no es que está en pecado, no es que está en pecado, que usted está siguiendo la corriente de lo que le han dicho, lo que han evaluado, los que dicen lo que saben, ¡uh! los inteligentes, ¡uh! los bochos, ¡uh! los doctores, ¡uh! Aleluya, aleluya, se falta un hombre honesto, un hombre puro, nosotros tuvimos un gran presidente, un cordobés, por adopción, en realidad, era santafesino, un doctor de cruele, don Arturo Ilía, el hombre más pulcro, más honesto, lo sacaron de la oreja, literalmente, la foto la tiene en la historia, lo sacaron de la oreja, de la casa de gobierno, 25 años después, esos mismos que lo sacaron de la oreja, entre ellos un general llamado Lanus, Agustín Lanus, le pidió perdón, el problema que don Arturo ya estaba muerto, tuvimos grandes gobiernos, tuvimos un desarrollista como Frigueiro, ministro de Arturo Frondici, pero las generaciones jóvenes no saben, le han envenenado la mente, lo han envenenado con la grieta, lo hacen ver a su prójimo como el enemigo, que es enemigo, eh, yanqui, yanqui, son yanqui, go, 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 fuera, go, fuera yanqui, fuera, no, no, estos son marxistas, fuera, fuera, aleluya, ni yanqui, ni marxista, nosotros somos cristianos, ah, creía que iba a decir otra cosa, escuche, 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 quiero ir cerrando esta idea para que usted aprenda, vamos a cambiar la fuente, vamos a cambiar, gloria, sea el nombre del Señor, vasijas nuevas con sal, la sal era señal de pacto en la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, Levíticos capítulo 2, verso 18, Levíticos capítulo 2, verso 18, rápido, Levíticos capítulo número 2, verso 18, aleluya, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto, era señal de pacto la sal, era señal de pacto don tu Dios, con toda tu ofrenda, ofrendará sal, aleluya, la sal ¿para qué sirve? para sazonar, para darle gusto, esta tierra tenemos que recuperarle gusto, venir a la iglesia con gusto, reírnos, saltar, si tenemos que llorar, lloramos, aleluya, pero esto no es una fiesta de lástima, esta es una celebración gloriosa de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga la iglesia puede venir triste, abatido, oramos, clamamos a Dios, pero venimos a celebrar la victoria del Calvario, tiene que cambiar ese rito, aleluya, por eso te dije que una sonrisa es la mejor figura que se puede tener, bendito sea el nombre del Señor, la iglesia, tener esa sonrisa, aleluya, que es la curva más hermosa que le identifique, pero si usted entra a un lugar tan todo amargado, ay están, ay las cosas están mal, qué va a pasar ahora, ay que usted viera los impuestos, es cierto, es cierto, es preocupante, no somos tontos, vuelvo a repetir, no somos fanáticos, pero dice la Biblia, no he visto justo desamparados ni que su descendencia mendigue pan y a todo lo que estoy viendo acá, puedo decir lo mismo que dijo el doctor Alfonsino, no te ha ido mal gordito, no te ha ido mal, aleluya, aleluya, no nos ha ido mal, la iglesia sigue adelante, proyectos, misioneros, gloria a Dios, ofrendas misioneras, hicimos la edificación del colegio con un presupuesto de un dólar a 18 pesos y está en 45, los procesos misioneros, los proyectos, con un dólar a 18, hoy el dólar está en 55 y nosotros tenemos pesos, cobramos pesos y ofrendamos en pesos, pero hasta aquí no se nos ha tenido que venir un misionero, no le hemos faltado un mes a ningún misionero, no sé cómo, no me pregunte cómo, pero siempre está el dinero para depositar, bendito sea Dios, aleluya, Dios es fiel, Dios es fiel, cuando hay sal, cuando somos la sal, vosotros sois la sal de este mundo, aleluya, cambie su casa, cambie su familia, vaya la fuente del problema, no vaya a las aguas, vaya a los manantiales que hay en su casa, quiero terminar con esta idea, bendito sea el nombre del Señor, Job capítulo 6, verso 6, Job capítulo 6, verso 6, por favor, aquí nos habla del efecto de la sal, dice Job, se comerá lo desabrido sin sal, habrá gusto en la clara de un huevo, cómo acobre un huevo sin sal, un día me dejé los bigotes, no me acuerdo, estaba casado con Susana, estábamos recién casados y usaba bigotes, digo, me voy a afeitar los bigotes, ella me dijo, un beso sin bigote como un huevo sin sal, toma Carlito, aleluya, se comerá lo desabrido, cómo ha come comida desabrida, usted la sal, tiene que salar, un huevo sin sal, hermano, ¿qué es un huevo sin sal? Está bien, hay que usar moderadamente, acá tenemos un cardíaco adelante, tenemos que saber usar bien la sal, estoy de acuerdo en eso, pero un poquito de sal, darle gusto, use sal marina si quiere, que es más saludable, pero ser salado, gloria a Dios, aleluya, es un mundo que se pierde, gloria sea en nombre del Señor, quiero terminar y muchas cosas más que quería decirle, pero quiero seguir con esto, el verso 23, después de todo esto sube a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaba de él diciendo pelado, calvo, sube pelado, una banda, unos matones, una patota, las que se creen pícaros porque andan en barra, se sienten más guapos porque son varios, eran 42, eran más o menos y salieron y lo provocaron, eh pelado, sube, así como subió tu maestro, subí, subí, ¿sabes qué pasaba con estos chicos? Las fuentes de ellos estaban malos, era su familia la que estaba mala, era la familia que estaba mala, Levítico capítulo 26, Levítico capítulo 26, deja el dedito que ya volvemos ahí, Levítico capítulo 26, verso 21 y 22, sube calvo, se ve que en la época bíblica no había pelado, ¿por qué? Porque los pelados eran los leprosos, los pelaba, entonces era un insulto también, hoy no pasa nada con los pelados, ¿no ve que están de moda todos los muchachos se pelan, no vean los jugadores de fútbol, todo pelado, el único que no se corte el pelo es Cristiano Ronaldo, lo demás todo pelado, está como que está de moda la pelada, la calicia de la pelada, bueno, Levítico 6, 21, dice Dios, si anduvieras conmigo en oposición, wow, si te opones a lo que yo digo, vamos a traducir la Biblia, si te opones a lo que yo digo, si anduvieras en oposición conmigo y no quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados, 22, 22, enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y los reduzcan en números y vuestros caminos serán desiertos, los hijos son envenenados, son la corriente de un manantial, porque en la casa donde no reciben educación, hoy niños de cinco años le arrojan los útiles a las maestras, las maestras lloran, están impotentes, no vienen las madres y les pegan a las maestras, señores, eso es el mundo de hoy, las aguas están contaminadas, aleluya, pero la fuente está en la casa, se ponen a comer y están viendo al otro perverso de Tinelli, otro canalla sin vergüenza, que no respetó ni a un amigo, le sacó a la mujer, y esa gente son los que quieren hacer política, ¿te das cuenta que está todo putrefacto? ¿Te das cuenta que está todo putrefacto? No tienen ni la dignidad de respetar a la esposa de su amigo, le virlo a la mujer al amigo, lleva como cinco matrimonios, todo tatuado, pactos con el diablo, ¿a qué viaja? A México, a la ruina, y hace esos pactos y se tatúa, si usted lo ve en cuero, es un asco, perdone, perdone, pero ¿sabe por qué? Porque eso se presenta como los salvadores de la patria ahora, perdón si estoy diciendo esto, perdón si es antipático, pero yo soy medio Elías, yo soy medio Elías, ¿qué base? Ya estamos en esto, tengo 71 años ya, no puedo andar, aleluya, 71 años, tengo todo, gloria a Dios, tengo todo. Tengo todo, tengo arenilla en los riñones, tengo catarata, tengo sordera, tengo agua en las rodillas, a los 71 años tengo una fábrica de gases, tengo todo, ¿qué me voy a quejar? si doblo las rodillas, crujen, levanto los brazos, crujen, giro la cabeza, crujen, no estoy viejo, estoy crocante, vivo, 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 vivo con Dios, vivo en gozo, vivo en alegría, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, puedo saltar y reír, puedo gozarme en Dios, aleluya, 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 porque soy una vasija nueva, doy lleno de sal del Espíritu Santo, para cambiar los manantiales de las casas, de los gobiernos, oh gloria, adiós, aleluya, 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 gloria sea el nombre del Señor, se puede, se puede, se puede, se puede, pero usted no puede andar en oposición con Dios, termino, verso 24, y los matones, los patoteros, mirando, y lesó atrás los vio, y los maldijo, en el nombre de Jehová, y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos, a 42 muchachos, culpa de los padres, culpa de los padres, no los amonestan, cuando vienen tarde de noche, ¿a dónde va? ¡eh, soy grande! Mientras usted está bajo mi techo, usted me va a rendir cuenta, si no, mi hijito, mi hijita, búsquese otro lugar, pobre de así, no les tenga miedo, no les tenga miedo, dígale, en este gallinero, hay un solo, un solo gallo que canta, ah, se va a ofender el nene, el nene, la nena, hay que sanar, la fuente de las aguas, no son los pibes los culpables, no son, son el fruto, yo veía a las chiquitas de 13, 14 años con el pañuelito verde, pobre, sí, ni en desarrollo están todavía, ni señoritas son, ni señoritas tiernitas, tienen edad para, para muñeca, para jugar, sin embargo, ganaba con el pañuelito verde, y las chicas de nuestra iglesia, aleluya, pañuelito celeste, con convicción, con convicción, con fe, se plantaba, mire, hoy, una distinguida investigadora del CONICEP, estaba en casa por una reunión familiar, justo anoche me visitó el pastor de ella, son de otra iglesia, centro cristiano, y el pastor me contó, el pastor Masalik, le hacen la vida imposible en el CONICEP, por sus valores cristianos, una chica destacada en Estados Unidos, tiene oferta de trabajo en Estados Unidos, para irse con su esposo y con sus dos niños, en Europa, España la quiere llevar, y no crea que van de relleno, chicos de la iglesia, que están bajo el pastorado del pastor Sergio, de nuestra iglesia, están en Barcelona, primer promedio de la Universidad, de Inteligencia Artificial de Barcelona, es un chico de la iglesia, Lucas, representó en un torneo internacional, Argentina, a España, en Japón, entre todo el mundo, salió quinto, donde está hoy, en Singapur, un chico que usted lo ve los domingos, que lo hubiera visto en el Congreso, señores, algo estamos haciendo bien, algo estamos haciendo bien, algo estamos haciendo bien, algo estamos haciendo bien. Gracias. 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 Gracias.